¿Qué es lo que hemos visto y lo que estamos viendo del cierre de la campaña, tanto de fina como de gruesa, en cuanto a la comercialización? Ha sido muy buena, una vez más hemos crecido en la cantidad de hectáreas sembradas y en la cantidad de hectáreas aseguradas, eso es importante porque habla de una mayor conciencia aseguradora en general. Y en cuanto a las soluciones de los seguros, el tipo de contratación que está haciendo hoy el productor agrícola en general, elige coberturas con adicionales, o sea ya sale un poco de la cobertura de granizo solo y ya pregunta más por los adicionales algunos que en el caso nuestro damos de forma gratuita como puede ser incendio o demás adicionales que generalmente conoce que el productor agrícola ya empieza a pedir. Sin embargo nosotros por ejemplo que quizás teníamos alguna expectativa menor en lo que es fina por ejemplo, ha sido un año bueno en el que hemos crecido casi un 11% en hectáreas aseguradas, así que la verdad que ha superado un poco nuestras expectativas y estamos creciendo también en gruesa y también vamos a hablar de un resultado favorable, por lo menos en lo que es fina que ya prácticamente ya está toda cosechada y la verdad que hemos tenido muy poca siniestralidad, ha sido un año bastante bueno. Todos los aseguradores en general y nosotros en particular estamos respondiendo entre los 15 días de liquidada la campaña, es decir, al pago del siniestro, cosa que realmente lo estamos haciendo con mucha eficiencia, con mucha tecnología, se está agregando mucha tecnología también, no solo en la que se ve, que es en la que tiene que ver con la evaluación del riesgo, la evaluación del campo, sino también con aquella que tiene que ver con la liquidación del siniestro, que eso es lo importante y lo que busca el productor, que el productor de la agrícola se le liquide el siniestro de manera rápida, lógicamente tiene que enfrentar una nueva campaña y lógicamente necesita de que la compañía responda en tiempo y forma. Creo que a través de los años, nosotros ya hace más de 12 años que adoptamos Granizo, esta fue una aseguradora con fuerte presencia del interior, pero que desarrolló Granizo hace 12 años, tenemos 75 años de vida, pero hace 12 que comenzamos con esto, y hoy ya tenemos una visión un poco más abierta, más integral, y ya no hablamos solamente de Granizo, sino de la línea agro, para buscar soluciones desde el punto de vista de integrales, digamos, para acopios, seguros de incendios, seguros de maquinaria, seguros de técnicos un poquito más complejos y que curan una mayor cantidad de coberturas. La cantidad de hectáreas sembradas y aseguradas que ha crecido, como también los montos por hectárea y desde el punto de vista, digamos, de toneladas, ve reflejado de alguna manera este rendimiento. Lo que sí es cierto, y bueno, el productor agrícola lo sabe mucho mejor que nosotros, ha habido variaciones de valores sobre los granos, y bueno, esto lógicamente en algún punto ha tenido algo de factor negativo, claramente, pero en cuanto a rendimiento y en cuanto a asegurabilidad, es decir, cuánto se aseguró en hectáreas, creo que hemos mejorado mucho y evidentemente esta consideración del RINDE se vio reflejada en una mayor asegurabilidad de parte de los productores agrícolas. El rendimiento va a ser muy bueno y por lo menos lo que se está viendo, en fin, y lo que se ve en gruesa hasta ahora es bueno. Y por supuesto también ha sido bastante buena la siniestralidad, pero bueno, ahora habrá que esperar qué ocurre con la campaña de gruesa, que lógicamente los siniestros todavía, digamos, hay bastante cobertura por correr, así que bueno, veremos qué comportamiento tiene desde el punto de vista siniestral para estar preparados como siempre en caso de que haya que empezar a hacer indemnizaciones y atender siniestros como lo hemos hecho siempre y como conocen nuestros clientes que lo hacen. ¿Se sabe cuál es el porcentaje de productores o de superficie que aún no se aseguran en el país? El porcentaje, digamos, de superficie asegurado se eleva todos los años. Ahora estamos viendo, en el caso nuestro, por ejemplo, que en FINA, por ejemplo, que ya la tenemos totalmente terminada, ha crecido un 11%, pero la realidad es que lo que entiendo que va acompañando es la superficie sembrada. En definitiva, creo que hay una gran asegurabilidad, debe ser, diría, que de los riesgos en general de la actividad económica argentina, la que mayor conciencia aseguradora se ha visto estos años, evidentemente hablamos de valores muy grandes y lógicamente no los pone a riesgo el asegurado, o sea, lógicamente busca un amparo, y me parece que en ese sentido es positivo, que el crecimiento es positivo y que la cantidad de hectáreas aseguradas es importante. Y como digo, en conciencia aseguradora claramente la actividad agrícola ha sido la que más creció. Uno, la verdad que le dan ganas de hacer productos nuevos, en la medida que va acompañando el asegurado con su intención de amparo, de amparar los riesgos, de tener mayor conciencia aseguradora, y es ahí cuando uno hace mayores inversiones en tener productos que los amparen. Creo que Ciro Bolsa es un ejemplo de esto, con un costo realmente muy accesible, y acompañando, digamos, una modalidad que no existía hasta hace poco tiempo, digamos. Entonces, simplemente acompañar a nuestros asegurados en esa confianza que no dan todos los años de crecer de hectáreas como lo estamos haciendo.